Bien, nos encontramos con Gil Alfonso, quien es militar retirado y juntamente con él una comitiva de militares activos no retirados, lo cual están pasando por una problemática. Cuéntenos, ¿cuál es la situación que ustedes presentan? La situación es que hemos recibido notificaciones por parte del Ejército Nacional para el desalojo de nuestra casa. Entonces, motivo a eso, vinimos a hablar con la señora gobernadora, quien se comunicó con el Ministerio de la Presidencia, con el señor licenciado Dantes, quien le manifestó que él no sabe por qué se están llevando a cabo todavía pretensiones de desalojo, ya que la solicitud del señor presidente es que la casa le sea asignada a lo que estamos recibiendo, las casas. Entonces, la gobernadora emitió una comunicación al licenciado, quien va a investigar y hacerle llegar al señor presidente esta comunicación para que sea por esa vía que paren los atropellos que la Ejército de Estado Mayor ha pretendido hacer a los residentes del barrio militar. ¿Qué tiempo tienen ustedes residiendo en esas viviendas? El que menos tiene residiendo en esas viviendas tiene más de 15 años. Yo, en lo general, tengo más de 20 años residiendo en la casa donde estoy. ¿Cuál es el llamado que hacen al presidente de la República? Hacemos un llamado al presidente para que, por esa vía, llame a capítulo, hable con el Ministerio de la Fuerza Armada, para que sea por esa vía quienes actúen y tomen cartas en el asunto, porque esos desalojos entendemos que se están haciendo sin la anuencia, sin el conocimiento del señor Ministro de la Fuerza Armada. Ok, tengo entendido que en Dajabón pasó lo mismo. En Dajabón hubo una persona de influencia, el señor Orgo Fernández, quien habló con el señor presidente, y por esa vía ya está todo el proceso. Está en pie porque el presidente ordenó y envió al director de bienes nacionales a la ciudad de Dajabón, donde conjuntamente, incluyendo el barrio militar de aquí de Monterite, se le está dando continuidad al proceso para la articulación de las casas que estamos habitando. Pero, en Dajabón de Estado Mayor, yo entiendo que para favorecer personal de su entorno, ha querido desalojar lo que estamos residiéndola, con el fin de favorecer otras personas, quizá amigas, para el suministro de dicha casa. Ok, también gracias. Bien.